La opinión de Por esta razón, impulsamos que la Fiscalía del Estado fuera independiente del Gobierno porque creemos que la función que esta institución desempeña debe de estar sujeta únicamente a los principios de la ética, la imparcialidad y el desempeño profesional íntegro. Hace algunas semanas y gracias a nuestra insistencia y la de muchos actores sociales, la Fiscalía General ha sido separada del Gobierno Estatal. Sin embargo, esto no es suficiente. Ya que los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso, en sintonía con el Ejecutivo de Jalisco, impusieron un método de selección del Fiscal General que no permite la participación social y que privilegia la opacidad. Desde el PAN somos claros. Ningún órgano constitucional autónomo del Estado, como ahora lo es la Fiscalía General, debe de responder intereses políticos. Por lo que insistiremos en los próximos días para que el Gobierno Estatal y los diputados del PRI y Movimiento Ciudadano desistan en su interés de imponer un fiscal que responda a intereses políticos. Te invito a que estemos en contacto y me dejes tus sugerencias y comentarios por medio de mis redes sociales en mi página de Facebook, arroba Miguel Ángel Monraz y en Twitter, arroba Miguel-Monraz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!